En un barrio pobre, un rancho de lata, se escucha a un vecino, le habla a una mujer, le dice a su hijo, se lo están llevando, dicen que ha matado por una mujer. En un barrio pobre, un rancho de lata, se escucha a un vecino, le habla a una mujer, le dice a su hijo, se lo están llevando, dicen que ha matado por una mujer, salió de su casa, estaba llorando, vio a gente del barrio, que ya estaba allí, vio un hombre sin vida, su hijo ha perezado, le dijo que has hecho y él, le dijo así, viejita querida, él de ti estaba hablando, sin saber que yo era tu hijo mayor, dijo que de joven, te había forzado, te había obligado a darle tu amor. Y sin pensarlo madre, y sin pensarlo la vida le quité, te pido perdón si hoy te hago sufrir. Le dijo perdona, si no te he contado, cuando yo era niña, casi una mujer, una noche oscura, en un destampado, me tomo a la fuerza, sin saber por qué, perdóname hijo, si yo te he ocultado, que tú eres el fruto, de esa humillación, y el muchacho dijo, riendo y llorando, él fue tu verdugo yo, tu vengador, viejita querida, él no fue mi padre, tú fuiste la única que me dio su amor, ese hijo de perra, solo fue un cobarde, que solo a la fuerza pudo, con tu honor, viejita querida, viejita querida, viejita mi vida, te juro que nunca, vuelve a hablar de vos. Revilla Records, la marca de los éxitos. Revilla Records, la marca de los esxitos.